La cautelar ha salido favorable a todos los pedidos que hemos hecho, permitiendo justamente el autocultivo para uso medicinal, exclusivamente para uso medicinal, para Joaquín. ¿De qué plazos habla después del fallo? No tiene plazos. Es hasta que el Estado nos provea del aceite, las cremas y las flores para vaporizar. O sea, bueno, cuando el Estado lo resuelva. Con este amparo, los riesgos que ustedes corrían eran ser juzgados en la cárcel, digamos, una sanción por... Sí, éramos, digamos, delincuentes o... Sí, comparable a un narcotraficante, porque tener una planta o tener aceite, cualquier insumo, la ley de estupefacientes, marca de 6 años a 15 años de prisión. ¿Esto cree un antecedente para otras familias? Digamos, ¿el permiso solo por ahora para ustedes? ¿Y el resto de las familias debería hacer lo mismo, presentar un amparo? En realidad, este es un amparo para Joaquín, para el tratamiento de Joaquín, para el síndrome de Tourette. Porque nosotros lo que estamos haciendo también como familia, trabajando en las comunidades familiares que también están con problemas y que usan el cannabis medicinal, para que esto no sea un privilegio de Joaquín. Esto debe ser una ley, porque el autocultivo es necesario. La gente necesita tener dignidad, porque lo que está haciendo la jueza, la verdad, nos está devolviendo la dignidad. Porque vivir en forma ilegal una familia honrada, que además tiene que lidiar con una enfermedad o con un síndrome, es una injusticia total. Ahora se empieza a hacer un poco de justicia, pero va a ser justicia real cuando sea un derecho y no un privilegio. Esto es lo que la familia venía a pedir a través de la vía del amparo y que fue otorgado a través de una sentencia que salió en el día de hoy. Hoy la familia se va a estar notificando y donde además la autorizan a tener sus propios cultivos, sus propias plantas, para poder ellos mismos fabricarse su medicina. Un éxito, la verdad, que nos llena de alegría, de orgullo, sobre todo por la justicia, que está yendo más adelante incluso que la voluntad política desplegada por el Estado. Y esto hay que destacarlo. Destacar la labor de este fallo, que es el primero en la Patagonia, el segundo a nivel nacional, pero que además viene con absolutamente robusto de fundamentos jurídicos muy sólidos, que sabemos que van a ser contemplados. Esto es una noticia que seguramente tendrá trascendencia nacional. Estamos muy contentos por eso, sobre todo por la cantidad de familias que quedarían involucradas y que podrían servirse de este importante antecedente jurisprudencial para beneficio de otros pacientes, de otras familias, de otros ciudadanos que necesitan de esta medicina que, insisto, el Estado, por esta posición hipócrita que está teniendo, les está negando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!